Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Sé que mucha gente cree que Necaxa puede indigestársele al equipo de Tigres, que ya ha pasado otras veces, y no les falta razón, pero creo que en esta ocasión será diferente. Hay una energía especial, es fase final, aunque no juega el diente López, los Tigres tienen una baraja mucho más amplia para jugar al pócar con Miguel Herrera. Este equipo de Jaime Lozano junta las líneas, te cambia el ritmo, puede jugar con balón y sin balón, es un equipo tosudo, pero al que le falta calidad, yo creo que terminará faltándole talento a la propuesta táctica, ¿no? El entrenador estira hasta donde puede en la pizarra la propuesta, la eficacia, pero al final son los jugadores y su talento los que terminan marcando diferencia. Dos personalidades muy distintas, ¿no? Hay un alto perfil de Miguel Herrera que habla de todo, que reclama, que se enoja, que es muy mediático, y Jaime Lozano que no grita, que convence a los jugadores y que ha evolucionado gradualmente con mucha serenidad. Y así en el tiempo tenemos el perfil de Miguel o el perfil del Tuca Ferretti, cada quien sus gustos, y el perfil, por ejemplo, de Bucetich, de Mesa y de Jaime Lozano. Al final creo que el Jimmy sabe perfectamente y esa es parte del discurso, ¿no? Con sus jugadores. No conformarse, no estoy diciendo que de entrada digan ya perdimos, no, pero ser muy realistas y decir, muchachos, ¿hasta dónde podemos potenciar nuestras características? Jueguen con libertad, jueguen con confianza, jueguen con soltura, y a ver hasta dónde nos alcanza, ¿no? Porque todo mundo dice, sí podemos, y vamos a ganar, y crean en ustedes, pero al final el jugador es muy inteligente, el deportista profesional ya está muy capacitado, y saben perfectamente que puedes pelear hasta cierto nivel, hasta cierto momento, pero claro, los partidos de pronto por una expulsión, por un penalti, cambian totalmente su tono. En fin, creo que los Tigres van a ganar en casa, no va a ser nada sencillo, ya para nadie va a ser sencillo esta ronda, pero sí creo que el equipo de Miguel Herrera, ahí tapado en el quinto lugar, tiene todo el parque para competirle al América, al Monterrey, a Santos, y al equipo de Pachuca. Son diferentes propuestas, este equipo no tiene tanto vértigo, este equipo no es tan joven, pero es un equipo más sabio, es un equipo que sabe jugar, dependiendo de la franja, donde tenga la pelota, es un equipo que defiende bien, y bueno, tienes a Guiñaki, tienes a jugadores que en cualquier momento hacen una individual, en cualquier momento sacan un disparo, quiero ver a Córdoba, ¿no? Ya es tiempo, lo he dicho, yo sí creo que va a ser un jugador que va a crecer, ya tiene que apurarse, porque pues no es un jovencito, pero poco a poco, con la confianza de Miguel Herrera, se significa como un baluarte en el cierre del campeonato para el equipo de los Tigres, así es que veo una victoria de los Tigres por uno o por dos goles, y bueno, si sorprende el Necaxa, desde luego que sería un fracaso grande para Miguel Herrera, y la acumulación de presión, porque todavía la afición hasta donde entiendo, hasta donde puedo palpar, y leer en redes sociales, no termina por aceptarlo cabalmente, pero triunfos son amores, y este equipo de Miguel Herrera, para mí, sí sería un desastre que en esta fase se detuviera su andar, igual si el Necaxa los logra eliminar, imagínense las cargas, ¿no? Cómo cambia aquello en cuanto al panorama para lo que sigue. Así es que ya veremos una batalla muy táctica, quizá no vamos a ver tantos goles en estos encuentros de la repesca, a mí lo que no me gusta es que, por ejemplo, Necaxa, y no estoy acusándolos de antemano, Necaxa o León, este, o bueno, las Chivas también, en fin, todos los equipos que van a visitar, podrían tener Juárez, a Toluca, esta especie de elucubración mental de decir, vamos a hacer que el partido sea largo, ¿no? Que el partido se haga adulto, se haga viejo, y nos vamos a penales, y eso a veces significa ensuciar, trabar, no atender al juego espectacular, yo hubiera metido los tiempos extra, definitivamente. Estos son impuntuales, son tardíos en sus respuestas, son mediocres, pues que se frieguen frente a los cuatro puntuales y a los cuatro de excelencia, que lleguen más exprimidos a la ronda de cuartos de final. Les mando un abrazo, cambio y fuera.